Ya que andamos centrados en esto de la nueva normalidad causada por el COVID, la pregunta de los 64.000 es ¿y qué ha pasado con el Poder Judicial del Estado? Consultamos con varios abogados y coinciden en que esta pandemia terminó por desnudar el retrans, el valemadrismo y la poca visión de su presidente Francisco Gutiérrez. El Poder Judicial está prácticamente paralizado porque, salvo uno que otro trámite, todo es presencial, las nuevas tecnologías brillan por su ausencia y lo peor es que no se les dé preocupados y mucho menos ocupados en el tema. La ley incluso faculta al propio presidente a implementar estrategias que mejoren el servicio para hacerlo más eficiente, pues si en línea firmas electrónicas, notificaciones vía correo electrónico, entre muchas más. Sí, se están ocupando del tema de salud y empiezan a entrar en el tema económico, pero señores, la justicia tampoco puede esperar. Saludos. Saludos.